Y es, levanten la mano todas las chicas que son capitanas y elegadas Porque ganando una chica si le voy a dar Y es, capitanas, 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 capitanas Capitanas, 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 capitanas Capitanas, 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 capitanas Capitanas, 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 capitanas Y tú dijiste que no iba a salir Escucha la canata junto a ti Escucha la canata junto a ti Piss, Piss, bien negativo Piss, Piss, mal anti-alertivo Dicen Piss, Piss, bien negativo Piss, Piss, mal anti-alertivo Digo Piss, tu caberno es bien negativo Agresivo, mal anti-alertivo Se tomó el corillo quiero que empecé a tripear El alcalete empezó a fumar Mira aquel hijo que me empieza a mirar Tengo yo metido el que no puede pararse Piss, Piss, bien negativo No soy un maldante, tampoco un falsante Tengo darle muerte a todos los gigantes de guerra Cuando cata tú que estás original Tengo yo mi clan, no me puedes parar Piss, tu que vienes bien negativo Piss, tu que maleante y tal-alertivo Pio, Pio, tu que llenes el cuerpo es champion Pio, Pio, tu que llenes el cuerpo es champion Pio, Pio, tu que llenes el cuerpo es champion Pio, Pio, tu que llenes el cuerpo es champion Tú al duende y al duque no lo puedes comparar Tú al duende y al duque no lo puedes parar Tú al duende y al duque no lo puedes parar Sí, papapam, pam, pam Mira no te queda El guiche que tú tienes de bailar de esa manera Nena cuando quieras Veme, voy a la playa, voy en escena Allí te esperaré, sea linda, sea fea El duende a ti te canta, pero tú no te imaginas Lo que yo sería capaz de hacerla Serás tu mujer y yo hombre afortunado Tú estás mirando a mi lado y tú te desesperas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiro también? Oh yes ¡Champión! ¡Y con mi bullseye! Sabes que el pecado que yo tengo pa' mi ser ¡Champión! ¡Y con mi bullseye! Sabes que el pecado que yo tengo pa' mi ser ¡Champión! ¡Y con patro de la perraga, 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 perraga Si quieres compartir, entonces te ves que cuáles paz Algo que tú vayas que te empieces a perder Un sueño fui profundo de cuando vas a despejar Mi enemigo no te está que no la azvola Mi enemigo no te está que no la azvola